Tienen que poner de lejos para que no suceda más accidentes. Ante la falta de señalización, un conductor no se percató de un bloque de escombros, los cuales estaban apostados en plena vía, entre quinto y sexto anillo de la avenida Alemana. Mire, este señor es de la tercera edad lo que le ha pasado, ¿ve? Y lo que más ha venido ha sido la policía en vez de venir a ayudar. En vez de venir a ayudar, viene la policía, quita el brevet, quita todo lo que le hacen a la gente. Y amedrentando con la tropa de policía, enfóquenlo, ahí están. Afortunadamente, el conductor y el resto de los ocupantes de dicho vehículo salieron ilesos. Los vecinos aseguran que los accidentes en esta vía son constantes. Más o menos ya hace unas dos semanas que están los escombros. Bueno, lo único que tienen que hacer, pues, yo creo que el municipio, o no sé quién estarán haciendo esto, de poner señalización para que la gente pueda ver y de eso están acosicionados estos accidentes. Pese a que el conductor estaba sobrio, de igual manera, policía los condujeron hasta el módulo de los Tus X.